Si quieres mejorar tu empresa, aprovecha la oportunidad. Si estás buscando trabajo, aprovecha tu capacidad. No hablamos de la crisis, sino de las soluciones. La mañana de COPE avanza. La mañana de COPE avanza y lo hace con Ayannet Consultoría Integral. La verdad que con ella siempre encontramos soluciones, que es lo que andamos buscando. Hoy nos visita Tania Grande, responsable de Recursos Humanos de Ayannet Consultoría Integral. ¿Qué tal, Tania? Buenos días. Muy bien, hola. Bueno, hablando de Recursos Humanos, fíjate, lo primero que tenemos que hacer y que decir es que andáis buscando gente. Sí, sí, sí. La verdad es que tenemos varias ofertas y hoy os traemos una de ellas para que la gente la conozca y quien quiera nos pueda mandar el currículum, en este caso que me lo mande a mí si quiere, a tgrande.ayannet.es. Oídos abiertos, tgrande.ayannet.es. Exacto. ¿Qué buscáis? Buscamos varias cosas en nuestra web, en www.ayannet.es, se pueden ver las ofertas de empleo. Pero hay una en concreto que me gustaría comentaros y es que buscamos un director de calidad para una empresa de automoción, un tier 1 que se llama dentro de automoción. Y este director de calidad debe ser ingeniero, abiertos a titulación dentro de ingeniería, debe tener cinco años de experiencia aproximadamente en puestos similares, es decir, de dirección de calidad, resolviendo problemas en una empresa de producción continua y demás. Y luego tiene que hablar inglés y alemán, que son los dos idiomas que en este caso nuestro cliente demanda. Inglés y alemán, aparte de esa experiencia y de la titulación. Ahí está. Entonces, quien tenga ese perfil y esté buscando un cambio, de la empresa ahora mismo no podemos dar demasiados datos, pero si están interesados se los daríamos desde Ayanet. Es una empresa atractiva, con una multinacional, con una planta aquí, donde hay muchas cosas por hacer. Y que este perfil seguro que se divierte y se lo pasa bien. Ay, qué bien. Mira, casi me apetece ser ingeniera. Eso, lo que pasa es que en corto plazo es difícil, pero... Bueno, como era el mail, te grande arroba janet.es. Exactamente. Ahí está. Bueno, hoy nos querías hablar de la gestión de personas, de la gestión de los recursos humanos en las empresas, en las organizaciones. Sí, un poco el cambio que está y va a sufrir. Bueno, nosotros somos socios de Aedipe, que es una asociación de empresarios y directivos de Aragón y de España. Y nos mandan una revista todos los meses y a veces nosotros colaboramos con ellos, escribimos algún artículo. Y bueno, a mí me gusta leerlos, ¿no? Y esta semana sí que leí un par de artículos muy, muy interesantes que van de la mano de lo que nosotros estamos viendo todos los días. Entonces dije, bueno, pues lo contamos en COPE haciendo un resumen, ¿vale? Y eso es la gestión de personas y desde el punto de vista de recursos humanos lo que va a cambiar a partir de este año. ¿Qué va a cambiar? Pues van a cambiar muchas cosas. Desde el último trimestre de 2014 nosotros sí que notamos una mejoría en todos los sentidos a nivel de que se está moviendo el mercado, se están buscando nuevos perfiles. Vale. Bueno, se están comenzando a cambiar las cosas, ¿vale? Y creo que tal y como decía en uno de estos artículos que os comento en la revista Alfonso Jiménez, que es una persona muy reconocida en lo que hace, con Ayaneta ha venido alguna vez a dar alguna charla de actualidad. Hay cosas claves que vamos a tener que tener muy en cuenta, ¿vale? Una de ellas es la gestión del talento. Vale. ¿Qué es la gestión del talento? Cuéntanos. La gestión del talento, para que lo entendáis bien, el talento al final es poner en marcha y en acción las capacidades y las competencias que cada uno tenemos, resumidamente, ¿vale? Luego esto hay que gestionarlo dentro de las organizaciones. ¿Qué ha pasado estos años o estos años más de crisis o más en donde hemos estado un poco más aletargados? Pues que, por un lado, no ha habido que atraer talento porque lo que hacíamos era extraerlo, ¿vale? Eso es por un lado, pero esto va a cambiar. Claro, entonces tenemos que volver a tener esa imagen de marca, esa política de atraer el talento de nuevas personas que vamos a tener que incorporar a nuestras organizaciones y de reilusionar a gente que tenemos dentro de nuestra empresa, que igual durante estos años se ha quedado también un poquito abandonada, ¿vale? Y hay que diferenciar, que no es lo mismo generar talento, que es una tarea más pedagógica, más educativa o formativa, que gestionar el talento, que parece que es más una labor de los managers o de los directivos de las empresas. Yo os diría que la labor de los directivos son las dos, generar y gestionar talento. Por eso, otro aspecto importante que va a requerir esta nueva gestión de personas y de recursos humanos en estos años que nos vienen es que hay que profundizar mucho en las capacidades que tienen nuestros líderes, nuestros mandos o nuestros directivos. Claro, es lo que decía yo antes, ¿no? También hay que ver cómo son esos líderes, ¿no? Ahí está, ahí está. Nosotros estamos a un modelo acostumbrado, cada vez menos, ¿eh? Pero sí que a un modelo muy de mandar, de órdenes y no preocuparse demasiado por esa formación de la gente, por ese aprendizaje de la gente, pero desde el punto de vista del líder, ¿no? Desde el punto de vista, o sea, el líder hoy por hoy tiene que entenderse como un líder coach, que es una persona que además de gestionar y de liderar equipos, forma también a los equipos que tiene, ¿vale? Entonces, esto va a tener que cambiar. En Ayane tenemos algún programa específico para este tipo de cosas. ¿Se tienen que poner las pilas? Se tienen que poner las pilas y las empresas lo tienen que conocer, ¿no? Entonces, hay programas para mandos intermedios y para directivos que van sobre todo en la línea de ejercer esto. Hay que conocer a la gente que tienes a tu cargo y hay cosas muy chulas que se pueden hacer de manera, pues, bueno, bastante divertida, ¿no? Pero a la vez de que uno está aprendiendo. Lo que desde luego que hay que hacer es redefinir, ¿no? Un poco las organizaciones. Ahí está. Nosotros trabajamos en muchos procesos también de ese tipo. Tener en cuenta que los procesos tienen que ser eficientes. Ha cambiado mucho desde los años 90 hasta el 2007. Hubo una gestión de personas, ¿vale? Donde quizá había poca planificación, donde nos sobredimensionamos un poco de plantilla en las empresas, pero debido a eso, a que no había una estrategia clara a nivel de gestión de personas, ¿no? Entonces, hay que redefinir procesos, hay que implantar procesos que hay a empresas que no los tienen. Es decir, hay que tener una política de reclutamiento y selección y muchas empresas no la tienen. Y actúas un poco, oye, que ahora necesito una persona. El primero que pasa, tú. Ya no solo el primero que pasa, aunque hagas un proceso, ¿no? Eso lo he visto, ¿eh? Claro, pero aunque hagas un proceso te da igual. Si no tienes realmente esa planificación a medio plazo, pues, te puedes sobredimensionar. Puede ser que no hagas las cosas como las tienes que hacer. Entonces, hay que implantar procesos que no tengamos puestos en marcha y hay que redefinir otros que igual, bueno, pues, durante estos años han sufrido cambios, ¿no? Hay que reforzar algunos aspectos y también incluso para retener a los empleados buenos, ¿no? A aquellos que nos están ofreciendo ese talento. Claro, hay que formar a la gente que tenemos en nuestras organizaciones y hay que desarrollar a la gente que tiene ese talento dentro de las empresas. Esas competencias, esos conocimientos que han estado también un poquito aletargados, hay que volver a ponerlos en funcionamiento. ¿Sabes si cada vez que te escucho pienso, por favor, que haya muchos directivos escuchándote? Ojalá, ojalá. Los hay, ¿eh? Y nos llama mucha gente, o sea, que eso es buen síntoma. Bueno, me encanta tenerte por aquí, como siempre. Muchas gracias, Tania. A vosotros.